La Cristina Kirchner, quien competiste en Provincia de Buenos Aires, puso un tuit muy conmovido después de leer. ¿Te llamó? Yo me imaginé hablando con ella. ¿Te emocionaste? Hablamos de la fe, de la verdad que es la fe para tratar de tomar un tuit. Cuando se entera que estaba enfermo, me esperaba comer a ella, pasar por etapas, una etapa de angustia, mucha. ¿Qué es el perro? Pero... Pero... No puedo poder entrar... Vos salés tranquilo, porque... No, igual no se puede estar en la sala de iglesia, por ejemplo, eso es la primera lección al siguiente enojo, angustia, después el enojo me costó más que la angustia. Salir del enojo te costó más. Bueno, no he encontrado esa, ahora estoy en paz.